Se viene, se viene, se viene, se viene, se viene Y ahí tenemos el escudo colosal Let's go Velocidad 1000 Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues hoy chicos traigo un reto muy loco Porque sí, o sea, estoy jodidamente loco solo porque quieren hacer esto Y es que vamos a intentar completar Zelda Pro The Wild Utilizando única y exclusivamente Escudos Sin armas, sin arcos, sin nada Estoy loco, pero puede estar muy divertido Esta serie la estamos haciendo en directo desde el canal de Twitch Así que pásate por aquí para no perderte ningún directo Y vamos a ver si somos capaces de completarlo Primero tengo que ir a por el escudo colosal El escudo de Centaleón Es el único escudo del juego con el cual se puede golpear ¿Qué es lo que pasa? Que una vez que tengamos ese escudo tendré que duplicarlo El problema es que solo hay uno en todo el juego Que salga de un cofre, ¿sabes? Hostia, lo estoy pensando ahora Y va a ser más complicado de lo que yo pensaba Porque es como, debería conseguir el escudo iliano Pero ¿cómo cagaos consigo el escudo iliano? Si no puedo atacarle al Inox Se me va complicando el juego ¡Qué tal! Vale, tenemos nuestro primer escudo Let's go Ya está, segundo escudo Ok, ya tenemos dos escudos Ya soy poderoso ¿Puedo coger el colo? Sí, ¿no? En verdad Sí ¿Me van a ir bien, en verdad? Para poder aumentar mi... Mi esa de escudos Quizá debería coger unos cuantos colos Así puedo aumentar mi inventario de escudos Porque ahora mismo solo puedo llevar cuatro escudos Cuatro escudos es un cagao Hay que coger Hay que coger Semias dobar ¿Cómo? Le quito media vida al Mokoblin Acabo de matar a ese Mokoblin a jarronazos Vale, ya tenemos la parabela O sea, ya puedo salir de aquí Necesitamos hablar con Odab Recuperar sus maracas Para lo cual tengo que conseguir eliminar a los Mokoblins Para poder conseguir hablar con él Y que me cambie semillas por huecos para escudos Maravilloso Un segundo de tu atención Por favor, suscríbete si te gusta el vídeo Que es gratis Y así me ayudas a seguir creciendo Venga, te dejo con el vídeo Pero suscríbete primero, ¿eh? Por aquí hay alguna piedra metálica O algo que pueda traer Para matar a esos Mokoblins Porque si no No sé cómo los voy a matar, ¿eh? A bombas Dos menos Te empujo y te tiro A la verga Con esto debería poder pillarme Ahora mismo me va a dejar pillarme Creo que dos cosas Ahí está Nuevo hueco de escudos Más escudos Creo que me faltó un colo Para poder sacar el siguiente escudo Máscara de Mayora Bien Veamos Let's go Vale, tenemos algo de armadura Bien, bien, bien Más la máscara de Mayora importante Me faltaría también la cabeza Que utilizando la máscara de Mayora La verdad es que nos vamos a aprovechar de ella Para entrar a por el casco del Phantom Y tener la armadura completa del Phantom Para poder hacer más daño Cuando golpeemos con el escudo ¿Y dónde estaba realmente este bicho? Bien Dame esto Patadoncio Casco espectro Nice Vale, ya tenemos la armadura completa del Phantom Uno de los objetivos que necesitamos Segundo objetivo o tercer objetivo Da igual Pero son objetivos que tenemos que hacer Uno Duplicar corazones Dos Conseguir el escudo colosal Tres Conseguir el escudo iliano Hay que conseguir bastantes cositas ¿Dónde estaba el escudo iliano? Bueno, estaba aquí cubierto por un Inox esquelético Al cual me tendré que llevar una librería Para poder derrotar ¿Y dónde está el escudo colosal? Sé que está en el castillo Pero no sé dónde Vamos allá, Inox Ven aquí, bebesito Bien Ya, eh Tendiendo paliza Bien 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 Le va quedando poca vida, eh Le va quedando muy poca vida Vale, ahora se da la vuelta ya Tendiendo net, eh ¡Oh! Conseguimos derrotar al Inox sin armas ¡Épico! ¡Épico! GG Y con esto, gente Ya tenemos El escudo iliano GG No tengo sitio Maravilloso Quita esta mierda Y ahora sí Vuelvo a tener El escudo iliano Nice Bien, bien, bien Y ahora nos queda El siguiente escudo Que sería el escudo colosal Es aquí ¿Verdad? Es aquí No, aquí no es Es otro cofre Que tiene que haber por aquí Igual es Aquí abajo Sí, es aquí abajo Es aquí abajo, gente Lo voy a hacer así Y que tú rompas Las bombas Lo he bugueado Lo he bugueado Y ahí tenemos El escudo colosal El único escudo colosal De todo el juego Lo primero que tengo que conseguir Son rupias Porque me van a hacer falta Rupias Para que me devuelvan los corazones Para poder duplicar los corazones ¿Qué vamos a hacer para rupias? Bueno, vamos a ir A por mi amigo el diamante Pop, 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 pop Vale, bien, por aquí piedrita Y... ¡Diamantaco! Let's go Bueno Vamos a proceder Y hacer la duplicación Tremenda de corazones ¿Esto qué significa? Que como veis Teco yo ahora mismo Cuatro corazones ¿Vale? Se ven allá arriba Pues cuando yo termine este glitch Voy a terminar Con todos los corazones Y con toda la estamina Y estamina no tengo nada Pues voy a terminar Full Le damos un corazón No para dar 100 rupias Es decir Le he dado todo lo que llevaba yo encima Que era un corazón Si tienes mal Le puedes dar mal Lo que tú quieras ¿Vale? Yo ahora lo que hago aquí Es guardar partido Y después de hacer esto Lo que yo hago Es pedirle de vuelta Ese corazón Ahora ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer el camino Que nos lleva al santuario Y ahora vamos a hacer En este santuario Una serie de glitches Presionar el del escudo Saltamos Nos agachamos Y sacamos la cámara Al mismo tiempo ¿No? Taca No ha salido Ahora sí Me vengo aquí Hasta que me salga el botón De examinar Y así cuando yo pulse la app Va a echar una foto Y va a examinar al mismo tiempo Entonces Hacemos esto Le damos a borrar Pulsamos estar Cogemos un objeto Pulsamos estar Pulsamos estar Y miro un recuerdo Y ahora cuando yo cargue partida Al guardado manual Que hemos hecho antes Atentos a este truco de magia Porque yo debería tener Cuatro corazones Efectivamente Lo hemos hecho bien Tengo cuatro corazones Pero que es lo que ocurre Que esto es un guardado Donde la estatua Se había quedado Con mi corazón Entonces que lo que hago yo Le doy otro por aquí Y aquí ya he duplicado El primer corazón Y entonces lo volvemos a hacer Simplemente ahora lo que hay que hacer Es volver a replicarlo Ya tenemos todo gente Mira Todos los corazones Y toda la estamina Siguiente glitch Que tenemos que hacer Duplicación De escudos Porque quiero conseguir Muchos escudos colosales Vale entonces Me he desequipado todo Imán Activar Y le damos Cogemos el grotto Soltamos Se cae Y vuelvo a entrar Me vengo al escudo Me lo equipo Más más Lo descarto Let's go Ahora si ha salido Ahora si ha salido Dos escudos colosales Let's go Ahora si lo tenemos Y acabamos de duplicar El escudo Colosal A por semillas Colos Gente Velocidad Mil Vale vamos a ver Como se hace esta vaina Pues yo hago así Y me ha salido Yajaja Efectivamente Hemos conseguido un Colos Sin conseguir un Colos Vamos a hacerlo otra vez Otro Colos Y ahora chicos Voy a hacer un pequeño Resumen de esta parte Para que no se haga Tan aburrida Terminé de conseguir Todas las semillas Colos Que necesitaba Fui a hablar Con Ova Para poder conseguir Todos los juegos De escudos Y volví a hacer El glitch De duplicar Escudos Con el escudo Colosal Y así Pues ya tenía Lo que venía a ser Todo el equipamiento Necesario Para ir A por Ganon Pero primero Fui a hacer El moon jump Que es un glitch Por el cual Puede saltar De forma infinita Y ahora si Llegamos al Punto más crítico Del juego Y es que ya nos dirigimos Al castillo de Hyrule Let's go Vaya dodge Le hice Y vamos allá Solo tengo en el inventario Escudos Cero armas Cero arcos Tengo flechas Pero como si no las tuviera Full escudos Y con esto Tenemos que reventar A las cuatro idas De Ganon Y a Ganon también Le hago bastante daño Vamos allá No tienes comida Incremento de daño Voy con una armadura Que me dé incremento de daño Ya Aunque me pongan las dos cosas No Se va a romper ya Un tercio de vida Y se ha roto Es decir Tres por cuatro Doce Más Ganon Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Estoy jodido Bueno voy a dedicarme A hacer parry A ver si me ataca A distancia Le hago parry Si me subo aquí arriba Se dedicará directamente A hacerme lanzamientos ¿No? ¿Dónde están los mierda estos? Ni se les ve Así no me va a llegar Ni un disparo bro Ahora igual sí que llega Que funcione Que está roto Roto Desgraciado Roto Gracias Me gasto tres escudos Pues tres escudos Pero te mato ya Hombre Vamos por culo Ya A la verga Madre mía Maldita Ira del viento Ok Ira del agua Espero que tengas más ataques Que pueda hacerle parry Que yo creo que no Solamente es lanzarme la lanza El único ataque Al que te pueda hacer parry Y hacerte daño en el parry Haciéndole un parry ahí No le hago daño Está re difícil Que esto me dispare algún rayo Ok Siguiente vas tú Vale Le hemos quitado media vida Vale Ok Vamos Let's go Vale Quedan Dos iras y ganon Vamos a ver este Qué cosas me tiras Las bolas de fuego La Gengindama Pero antes de eso Hay que quitarle Full vida Es que mira la diferencia Con esto la vida Que le bajamos Buenísima Ay diosito Aleluya Ira del rayaco De ganon Y como le rombo Su escudo Tengo que hacerle parry Y después golpearle Con el Buah Le puedo romper así El escudo No ¿Me has caído? Sí Muy buena esa Yo creo que un parry Y mato a la ira del rayo Gente Sí señor Vamos Vamos Let's go Let's go Vamos Vamos Solo queda ganon Ay no me lo puedo creer Cabeza huevo Puro parry Hay que hacer Aquí Dios Botón épico Eh Uy a ganon le quedan Así como Tres parry Eh le quedan dos parry más Se acaba el juego gente Último parry Se acaba el reto Fed the pro de wild Sin usar arvan Solamente Utilizando escudos Se viene Adiós ganon Adiós Bebesito Let's go Se acaba Se acaba Y Tim El